Hola familias y niños de Vitamina, mi nombre es Jennifer Araya de Vitamina Ciudad Satellite y quisiera mandarles un enorme abrazo y beso a todos los niños y niñas de la familia Vitamina y en especial a los niños de mi nivel intermedio, que tengan un bello día del niño junto a sus familias espero que estén muy muy bien, poco a poco este bichito ya ha disminuido y probablemente luego estaremos juntitos en nuestra sala y disfrutando de cada una de las experiencias que realizamos día a día espero que estén muy bien, que este tiempo en familia lo hayan disfrutado que tengan un bello bello día y cuídense mucho mucho que ya va faltando poquito para ver un abrazo enorme para todos, besitos ¡Suscríbete al canal!